La verdad que un balance muy positivo, un fin de semana que nos acompañó en el clima y eso ayudó un montón, ayuda a que la gente salga, tenga ganas de venir. Los primeros días del fin de semana estuvimos recibiendo principalmente visitantes de Comodoro Rivadavia, de provincia de Santa Cruz, del Valle de Río Negro, de Neuquén, y luego fueron llegando turistas de, sobre todo provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Ushuaia, muchos viniendo a disfrutar el fin de semana y otros también interesados en observar o qué sucedía con este vía cruz y submarino que se ha dado de conocer de manera nacional e internacional. También turistas extranjeros, no nos olvidemos que el país todo el tiempo está recibiendo turistas extranjeros, en particular este fin de semana en Puerto Madryn se notó presencia de brasileros, de españoles, de franceses, de galeses y de chilenos también. Bueno, ¿cómo podemos decir entonces que estuvo el movimiento con respecto a cuánto permanecieron? ¿Hubo movimiento económico en la ciudad? Hubo movimiento económico, el pernote es de 3 noches, 3.2 noches, se notó el movimiento en el centro, si la gente sale, por supuesto, a algún regional a buscar su presente, se alojó particularmente en alquiler temporario, en aparotele, bueno, el regional suele venir en su vehículo, suele, no, llega en su vehículo, entonces, bueno, elige quizás ese tipo de alojamiento porque viene en familia, viene con una estadía un poquito más prolongada, aquellos que llegan en avión, en su mayoría han llegado al aeropuerto nuestro, el Tehuelche, lo cual también es un paso muy importante. Exactamente, sí, la posibilidad que tiene aquella persona que vive en Buenos Aires, en Capital, en alrededores, de llegar directamente a Puerto Madryn, parece que son 45 minutos, pero son 45 minutos ganados de alguna manera, y bueno, eso se nota también, se nota, en la terminal de Omnibus, a través de la terminal de Omnibus también hubo movimientos, de aquellos turistas que llegan de provincias cercanas, así que muy bueno, muy positivo el balance de este fin de semana. Gracias. 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 Gracias.